Hola buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Starfield Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Continuamos aquí con Surf y Lina, con nuestras aventuras Haciendo misiones secundarias y lo que va surgiendo Vamos a darle caña y disfrutad del capítulo de hoy Vamos a hacer una cosa, gente A lo mejor mis caminos por Neon me llevan a hacer el turno en Xenophress O a lo mejor esto se acaba de una vez Que a lo mejor pasamos por delante de la puerta y lo hago, ¿no? Digamos que sí Te he hecho una pregunta, sé que tienes algo que ver con el vendedor Crecí en estas calles, Newell, tarde o temprano daré con él Siempre es mejor estar a buenas con una rata callejera de Neon Vale, no sé mucho Pero hice que uno de mis agentes libres siguiera al vendedor hasta su casa Cubículo de sueño 1 Venga, vamos Bueno, por lo menos esta misión ya es más interesante, gente No es tan mierder como lo que habíamos hecho hasta ahora Vale 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 Bien Vuelve con Dalton en la torre de Ryujin Ah, es verdad que habíamos hecho esto, gente Supongo que lo has conseguido No me informaron de ningún incidente anoche, así que enhorabuena por el trabajo Lo he conseguido, pero tenéis que solucionar algunos problemas de seguridad Ya nos ocuparemos en cuanto solucionemos este lío Vamos a ver qué hay aquí No lo veía posible, pero alguien ha estado accediendo remotamente a los archivos de Uraro Y descubrirlo en la torre de la ciudad de la ciudad de Hyukieä, ¿Qué motivos tendría Imojin para robar a Ryujin? No puede ser, no me lo creo ¿Y si escapa? Si escapa, quedará patente que es culpable y no tendrás... Aunque me encantaría que la redujeras y la trajeras, Imojin jamás lo permitiría Sabe lo que les espera a los que traicionan a la empresa si les pillan No le quitaré el ojo de encima Bien, a la hora de lidiar con ejecutivos, lo más difícil es distinguir la verdad entre tantas mentiras A ver, ¿quién era la Imojin esta? Planta de operaciones Yo pensaba que Imojin tenía que... Procura no molestar mucho a mis técnicos Ya te habrás dado cuenta de que no está aquí Y es una pena porque siempre se escaquea de las tareas No sé si eso es asunto tuyo Aunque me gusta controlar de cerca a mi homóloga ¿Puedo preguntarte por qué necesitas saberlo? No he venido a chismorrear, dime dónde está La última ubicación conocida de Imojin es Franky's Grab and Go Que, como todo el mundo sabe, es una tapadera del sindicato Seoka Si lo que quieres es seguirla, tendrás que conseguir el visto bueno de la dirección Es increíble hasta qué punto hay... Se me olvidaba que conoces a Neon y la intrincada red de contactos de Bayu Si quieres ir a tiro hecho, podrías pasar de Dalton e ir directamente a Bayu Un consejo Si estás pensando saltarte el paso de la autorización e ir discretamente a ver a Imojin Deja a tu colega en la puerta Dos personas llaman demasiado la atención Buena suerte para encontrar a Imojin Ah, Isilang Vamos a hablar con Dalton, ¿no? Aunque lo vea con mis propios ojos Odio esperar Imojin y yo discutimos a menudo sobre temas de seguridad Así que esa petición no es nada sospechosa Recuerda no perderla de vista cuando la encuentres Aquí saben hacer que los clientes se sientan como en casa Vale Vale ¿Qué pasa? No ¡Suscríbete al canal! ¡Hablar con Bayu! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el beneficio mutuo debería bastar. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a preguntar lo de la seguridad también. ¡Suscríbete al canal! Por una tarifa menor, me pasaré por el Astral Loan siempre que pueda. Creo que el Astral Loan le interesa tener a alguien con mi categoría en la lista B. ¿Es usted una promesa de la industria? ¿Trabaja usted para Strauss? Bueno, creo que podría ofrecerle un... ¡Suscríbete al canal! 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 Echa un ojo y... No tengo nada para venderte, tío. No tengo nada para venderte, tío. Más vale que la persona que vengo a ver no esté en la tercera planta. No te preocupes, a ella tampoco la dejan subir. Que conste que solo te dejo pasar porque me obligan. La joven que buscas está escondida en una habitación de más adelante. Recuerda centrarte en el objetivo. ¿Dónde estás, Andrea? Espera aquí. Tienes toda mi atención. Claro, tómate. Vale, vamos a lo nuestro, gente. No veo la tercera planta, ¿eh? Sabía que tarde o temprano nos encontraríamos. No es que creyera que estaba a salvo, pero jamás pensé que alguien pudiese burlar a todo el sindicato. No, no, no. No me voy a dejar de hacer nada. Me debes una explicación ¿Confías en mí? No quiero ponerme en tela de juicio Pero pensaba que tendría que ponerme de rodillas Para que me creyeran Rogin encarna la corrupción corporativa Oluaru tiene toda la razón Genevieve y Alexis torcerían el gesto Al oír esas palabras Si vives en neón el tiempo suficiente Al final empiezas a ver su lado oscuro Esta tabula contiene las pruebas Que demuestran mi inocencia Tú recuerda que me debes una bien grande No lo olvidaré Y me da que tú tampoco me lo permitirías Me quedaré aquí y pasaré desapercibida Hasta que sepa si Dalton y Masako me creen Hasta entonces, gracias Tenía el presentimiento de... ¿Ah, sí? ¿Y no te parecía culpable antes? Según los... Ularu me tendió una trampa ¿Y el proyecto dominio? ¿Confías en mí? Genevieve y Alex Si vives en... Esta tabula contiene No esperaba menos de ti Siularus Y sé que no suelen decirlo Vale, gente Vámonos Si intentas algo Bueno Gente, no busquemos bronca ahora Me protegerá, ¿eh? No voluntary No potrzeb oriented No puede memorizar Así que nosotras parece muy bien No eh Noca No sé No sé Te damos la bienvenida a Chanks La de Chanks sigue ahí La de Chanks sigue ahí Sin dinero Sin trabajo Y lo único que tiene es el artefacto Hombre, habrá que ayudarle un poco al pobre Vale Podemos volver a hablar con Janik Podemos Podemos hacer muchas cosas Hablar con Walter Stroud luego Vamos primero a esto Entregamos la Aurora y hacemos lo de Ryujin Creo que te vendría bien Gente, al final son 5.300 créditos O sea Todo va sumando, ¿vale? Pero es que 5.300 créditos por hacer la mierda esta De la Aurora Del trabajo haciendo Refinando Aurora Es una basura Porque vendiendo cuatro armas Metiéndome en un follón Gano más Hay que enfrentarse primero A la tipa esta, ¿eh? Anda Mira quién ha vuelto Dalton entrará en cólera Cuando se entere de que fuiste al sindicato Sin hablar con él Quería que fuera por Imojin A Mojin y lo he hecho No digas que no te advertí que podía Al menos tuviste la sensatez de hablar Dime ¿Qué has descubierto? No tenías a alguien Esperándome para Espíándome para enterarte de todo ¿En el sindicato? Esa zona tiene prohibido el paso Imojin sabía exactamente Lo que hacía al ir allí Tendrás que preguntarle a Dalton Tras mi informe Me figuraba ¿Qué dirías, es? Pásalo bien con Dalton Ya me salpicará a mí Tarde o temprano Muy interesante, agente Qué ganas de verlo Vamos primero a hablar con La jefaza He venido a darte una oportunidad Y que confieses antes de Delatarte a Dalton ¿Cómo? Cerraré la puerta Antes de que digas otra cosa De la que te puedas arrepentir Un momentito Cerraré la puerta Y echaré el cerrojo Eso está mejor Lo que me has echado en cara Es un cuento Y una acusación Muy grave ¿Y de dónde sacas Esa idea tan absurda? ¿Quieres que juguemos a esto? ¿Es un juego? Vamos Es una trama muy elaborada No te mueres por contárselo a alguien Es terrible No poder compartir Unos planes Tan magníficos El bando correcto Siempre será el mío De verdad pensar Ya es suficiente Ya te gustaría saberlo De verdad has venido Parece que solo has venido Entonces las pruebas Las pruebas actuales Apuntan hacia ella Reconócelo Agente Ya la cagaste una vez Admito que me equivoqué Si hubiera ido a ver Pero he aprendido Térico No te... No te quito el ojo de encima Ni hablar No participaré en esto Ay Gente Quiero Conseguir persuadirla Ya está ¿Y de dónde sale? ¿Es un juego? Aquí no necesito ¿A Dalton? Vaya Es una lástima Parece que has mejorado Tus dotes Para el mundo corporativo Vale Como solo estamos Tú y yo Te diré la verdad Filtré el proyecto Dominio a Infinity LTD Pero no soy ningún topo Si no eres el topo Que eres agente doble Por favor Me ofende que pienses Que trabajaría Para otra empresa Que no sea Ryujin Después del secretismo Y la seguridad Que rodeaban al proyecto Me alegra decir Que estás en lo cierto Mira No soy un topo Soy una oportunista Por el contrario Masako Ya no es lo que era Ryujin Necesita líderes fuertes Para lo que le espera Un aceo Que sepa tomar decisiones Difícil Supongo Que Masako Si tan leal eres ¿Por qué filtraste el proyecto? Todo forma parte de mi plan Pero no te preocupes ¿Tú qué crees? Si alguien supusiera Una amenaza Para tu favor Claro que no Acabarías con la amenaza Antes de que pasara A la acción Supongo que Masako Ha perdido su toque Si no se ha dado cuenta De su traición No he traicionado A Ryujin Soy la que mantendrá Esta empresa En la cima Durante las próximas décadas Ahora que lo sabes Es hora de ver Que tal se te da A tomar decisiones Difíciles Con tu ayuda Yo podré Librarme de Masako Y tú ganarás Una buena suma De créditos Así que elige bando Masako O Ryujin Qué buena respuesta esta Yo estoy del lado Del que saque más créditos Entonces estás en mi bando Si todo sale como espero Ahora que ya sé De qué parte estás Te sugiero que te comportes Como si Si buscas un chivo expiatorio Para el proyecto dominio Cuando sea el momento De pasar a la siguiente Masako se arrepentirá De no haber seguido Ya te dije Que te avisaré Cuando pueda Aunque trabajemos Codo con codo No es nada personal No le ha gustado Andrés Ya lo que he dicho Pero es mentira Gente Bueno Voy a ver si puedo Todavía Chivarme o no Aunque sospeche algo Dudo mucho Que monte un espectáculo Por fin Has vuelto Y yo que pensaba Que enviarte a por ella Se Gente no me deja elegir ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Por favor Yo le quería responder eso En plan Estoy del lado Del que dé más dinero Pero en plan Para que ella no No sospechase nada Pero vamos Que me la cargo Y ya está Esta misión está muy guay Lo único malo es Que esta parte Es un poco rollete ¿Puedo hacer algo por ti? Vale Un momento Vale gente Voy al baño Mientras haces Pues no voy al baño Gente Cerraré la puerta Madre mía Me va a explotar hoy La vejiga Está ocupado A ver Venga Dime ya lo que sea Ya está ¿Y de dónde está? ¿Es un juego? Es terrible Vaya Ya es suficiente Vale Parece que Pretendes asustar Reconócelo No hablarás en serio Estás fuera de la empresa De verdad César Vale Vale No me digas No te saldrás Con la tuya Estás fuera No me digas 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 Ruido Lo mismo Toda 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 Tela qué asco de resolución gente no sé si es lo que tenía que haber hecho en verdad qué narices has hecho está muerta se te ha ido la o para que lo sepas ya he avisado a dalton y se debería impresión ve a ver a dalton vale gente no me gusta este resultado y no es lo que yo quería hacer porque antes hemos conseguido la persuasión y el juego me está trolleando vale ya está es una broma pensaba que dalton estaba investigando lo en condiciones y de dónde sacas esa idea tan absurda por fin gente todo el directo me ando me me cago en la leche a ver el bando correcto siempre será el parece que asme filtre el proyecto domingo vale puedes ponerte el nombre que quieras después del secretismo mira por el contrario vamos a hacer todo no he traicionado ahora que con tu ayuda es una taidora y yo estoy con masaco me decepcionas agente y yo no puedo convencerte de que dejes lo que estás haciendo si quieres que abandone mis planes de destituir podrías intentar que me despidieran asúmelo adelante las pruebas que tengo al chivo expiado será tu palabra contra la mía que es lo que quieras no te vas a ir de rositas espero que lo que has cogido valga la pena al no te vas a ir de ronda perdón he robado algo sin creer me decepcionas agente jamás pensé que apoyaría salvando no me gusta charlar por charlar así que si quieres hablar por fin has vuelto y yo que pensaba que enviarte Ularu os engañó a todos Emojin es inocente lo bueno es que tengo esto si Emojin cree que Ularu es la verdadera culpable estas pruebas complican las cosas espero que esté dispuesta a atestiguarlo en persona ahora tengo la laboriosa tarea de escribir un inf mientras tanto Masako quiere verte en I más D cuando analice las pruebas quizá ni una palabra de esto a nadie vale y bueno gente pues nada hasta aquí lo dejamos ya llevamos tiempo suficiente espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao si es así como siempre